Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambiéis fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estos son los versículos del 1 al 3 en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y aquí nos está hablando, hermanos, de algo bien importante que forma parte de nuestro entendimiento y de nuestro testimonio sobre el tiempo de apostasía que aquí se predijo que había de venir antes de la segunda venida. Y esta es una de las señales importantes que nosotros, como miembros de la iglesia, sabemos que esto ya sucedió, que hubo un tiempo de apostasía y que se ha restaurado la verdad, el evangelio, las ordenanzas, la autoridad y todo lo necesario para poder avanzar y que ahora sí podamos esperar la segunda venida de Jesucristo, su reinado y el inicio del milenio. Esta es una de las señales que deben de formar parte de nuestro testimonio, de nuestro conocimiento. Les comparto esto, hermanos, esta buena noticia, que estamos en la dispensación del cumplimiento de los tiempos y que las señales continúan verificándose ante nuestros ojos. Pronto podrá suceder este día grande y glorioso en que Jesucristo venga por segunda ocasión a este mundo. Les comparto esto, hermanos, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Me despido de ustedes, hermanos, y nos vemos en la que sigue. Gracias. 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 Gracias.